... ... Chesco, muy buenos días. Buenos días, Elena, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí llevamos en esta preciosa ciudad... ...nada más y nada menos que 28 años... ...yo llegué aquí en el año 92... ...después de haber aprobado una oposición... ...y aquí sigo, aquí sigo... ...una ciudad que, bueno, de todos conocida... ...agradable, muy acogedora... ...y aquí seguimos y encantados, ¿no? Bueno, pues estamos en el Parque de la Vega... ...un parque emblemático de la ciudad de Toledo... ...quizás no el más grande ni el más guapo... ...pero sí que el más emblemático, ¿no? Esto, bueno, pues históricamente era una escombrera... ...que, bueno, que a partir del siglo XVI... ...se convirtió, se esplanó... ...ha sido tradicionalmente un lugar de encuentro... ...donde en aquella época se celebraban desfiles... ...juegos, torneos y demás... ...y que hoy sigue siendo, como os decía, pues eso... ...un lugar de encuentro de los toledanos y de las toledanas, ¿no? Aquí se celebra el tradicional Mercadillo del Martes... ...un mercado también muy conocido... ...y muy arraigado en la ciudad... ...puedes encontrarte absolutamente de todo, ¿no? Y es muy tradicional entre los toledanos y las toledanas... ...es decir, nos vemos en la Vega, nos vemos en el Martes, ¿no? Bueno, este parque está además entre dos edificios... ...o entre dos, sí, dos edificios muy queridos también... ...entre los toledanos, el Hospital de Tavera... ...que hoy en día alberga un museo y un colegio... ...en la parte de atrás y la Puerta de Bisagra... ...que era un poco la puerta de entrada, la puerta de entrada a la ciudad, ¿no? Por lo tanto estamos yo creo que en uno de los puntos... ...más queridos y más conocidos por todos los toledanos... ...que no hay toledano o toledana que no conozca este parque... ...o que haya paseado por aquí... ...y sobre todo disfrutado de las ferias que aquí se celebraban... ...las ferias de agosto, que hoy ya no se celebran aquí... ...pero que aquí tenían también su punto de encuentro, ¿no? Por lo tanto... ¿Y en qué consistían esas ferias? Bueno, la feria era la feria del pueblo, ¿no? La feria de la ciudad, mejor dicho... ...entonces, bueno, pues ahora ya se celebran en un recinto ferial... ...pero cuentan, yo no lo conocí, yo llegué a Toledo en el año 92... ...y yo eso no, ya no se celebraban aquí... ...pues aquí esto se llenaba pues de atracciones, de puestos, de tal... ...que de alguna manera todavía y recientemente todavía se sigue haciendo... ...con el mercadillo, con algún mercado medieval... Toledo es una ciudad que ha ido evolucionando... ...bajo mi punto de vista, muy bien en estos últimos años, ¿no? En Toledo se dice que la capitalidad de Castilla-La Mancha... ...trajo muy buenas cosas y yo lo comparto... ...el hecho de ser capital de la comunidad autónoma... ...conlleva muchos, tiene muchos aspectos positivos... ...yo creo que hoy en Toledo se puede vivir con muchas comodidades... ...y con muchos recursos. Bueno, os he traído a uno de los dos puentes... ...a uno de los dos grandes puentes que tiene la ciudad de Toledo... ...el puente de Alcántara, en árabe el puente Alcántara... ...y bueno, pues es un puente declarado igual que el otro... ...que el puente de San Martín, declarado Bien de Interés Cultural... ...desde el año 1921, Monumento Nacional desde el año 1921... ...y que bueno, pues que era un paso obligado a la ciudad de Toledo... ...por aquí, en la antigüedad, pues tenían que... ...se tenía que entrar a Toledo, se entraba a Toledo... ...sí o así por aquí, ¿no? ...es un puente que está situado a los pies del castillo de San Servando... ...una construcción que fue ideada en un primer momento como monasterio... ...y que ahora alberga, nunca mejor dicho, un albergue juvenil... ...y que también es un poco foco de cierta actividad cultural... ...y juvenil de la ciudad, ¿no? ...con unas propuestas también muy interesantes... ...y también a los pies, no tanto a los pies, pero muy cerca del Alcázar... ...del Alcázar tan conocido de Toledo... ...que ahora alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca Regional, ¿no? ...un puente muy querido, que donde se puede iniciar la Vuelta al Valle... ...que es una ruta, digamos, que los toledanos y las toledanas... ...utilizan para caminar y para mantenerse en forma... ...y donde también se puede coger la senda ecológica del río Tajo... ...que nos lleva hasta el barrio de Santa María de Benquerencia... ...que es el barrio, digamos, más moderno, más industrial de la ciudad. Bueno, pues esto es la Vuelta al Valle... ...esto es lo que los toledanos llaman, dar la Vuelta al Valle... ...entonces la gente hace, pues eso, deporte, camina, anda en bici... ...aquí en Toledo, o sea, así al aire libre se puede estar muy bien... ...incluso en pleno invierno, ¿eh? ...quiero decir, porque siempre te encuentras algún día que abrigado y tal... ...siempre vas bien, vamos. Bueno, pues estamos al lado del puente de San Martín... ...eh, quizás, bueno, el otro puente, el otro gran puente de la ciudad... ...junto con el puente, junto con el puente de Alcántara. El puente de San Martín es un puente que siguió soportando el tráfico rodado... ...hasta recientemente, hasta hace relativamente poco tiempo... ...hasta los años 70 aproximadamente. Un puente sobre el río Tajo, que es, bueno, digamos que la gran, una de las grandes joyas de la ciudad... ...pero lamentablemente en una situación un poco delicada, ¿no?, de salud el río. Es un río que muchos toledanos mayores recuerdan cómo han podido disfrutar de él... ...incluso con los baños en los periodos de verano... ...pero que ahora, pues, no permite hacer un uso deportivo y de ocio como se merecería. El caudal ecológico no es el adecuado, la contaminación es excesiva... ...en fin, ahí tenemos un verdadero, un verdadero punto negro. Chesco, te vemos pronto por Asturias. Eso espero, voy menos de lo que me gustaría, ¿eh?, pero espero, espero vernos... ...que nos podamos ver pronto por allí, ¿eh?, y si no, pues, venís aquí a esta maravillosa ciudad... ...que siempre os recibiremos como, como se merecen, ¿no? Cuando vienen los asturianos, ¿qué dicen de Toledo? Bueno, pues, yo creo, todo el mundo que ha venido, todo el mundo se ha ido encantado... ...o sea, que aquí tenemos una ciudad, pues eso, que está creciendo bien... ...que tenemos buena gastronomía, buen paisaje, mucha cultura, mucha historia... ...y por lo tanto, es una ciudad muy recomendable para venir a pasar... ...para venir a pasar un fin de semana muy agradable, muy agradable. Eso sí, que no sea en el verano, que el verano siempre son temperaturas... ...que no se soportan fácilmente. Que en Asturias no estamos acostumbrados, ¿eh? Eso es, eso es. Chesco, ha sido un placer, muchísimas gracias, hasta muy pronto. Muchas gracias, Selena, muchas gracias, estrenos por el mundo. Hasta pronto. Sigo con la tarea. Vale. Adiós. Adiós.